A ver, contanos un poco, estamos súper interesados justamente en esta feria que Garden está organizando a nivel país, que ya arrancó el miércoles, tengo entendido. ¿Y hasta cuándo va esto, Elsa? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar? Bueno, esta es una feria súper tradicional que tiene el grupo Garden, que va hasta mañana domingo 24. Bueno, mañana domingo 28. La feria tiene beneficios súper increíbles, que pueden aprovechar como precios, que tienen descuentos de hasta más de 3.000 dólares inclusive. ¡Wow! En las puertas, que es aquí nuestro vehículo, nuestro producto, icono de Kia. Y bueno, también en otros modelos como la Carnival, que tiene cerca de 3.000 dólares también de descuento, hay varios planes de financiación que son propios del grupo Garden, de hasta 60 meses inclusive. Y la novedad que tenemos este año, que también se incorpora a la división de usados, a la feria del grupo Garden. Y en la división de usados inclusive, bueno, tienen aplicativas como entregar su vehículo de hasta 10 años de antigüedad como parte de pago. Qué espectacular. Elsa, bueno, ya me sacaste de la duda de todo lo que yo te quería preguntar, porque justamente cuando uno escucha acerca de ferias, ¿verdad?, en cuanto a automotores, siempre piensa que es, bueno, la propuesta de los cero kilómetros, del primer vehículo cero kilómetro, ¿verdad? Pero en este caso, Garden incorpora lo que es también usados y esa posibilidad de que vos ya puedas entregar tu usado. Bueno, y el resto ya depende de vos si querés pagarlo al contado, si querés financiar también, porque, bueno, como sabemos, Garden tiene la posibilidad de que puedas financiar hasta 60 cosas. Eso es uno de los beneficios que van a poder encontrar en esta feria Elsa, ¿verdad? Bueno, se desarrolla en todo el país, en los shoppings también, ¿verdad? Sí, tenemos también en el shopping, en el Paso de la Galería, también estamos en el shopping San Lorenzo, ahí tenemos horario extendido hasta las 9 de la noche y así de mañana. En nuestras sucursales nos pueden encontrar hasta las 8 de la noche de hoy, pueden pasar esta tarde con su familia para buscar el vehículo que les gusta. Y mañana nos quedamos hasta el mediodía, van a haber asesores que van a estar disponibles para atender a todos los clientes que vayan a consultar por cualquiera de los vehículos del Grupo Barret. ¡Qué espectacular, espectacular realmente! ¿Y quién no quiere cumplir ese sueño de tener el vehículo propio? Contanos qué marcas vamos a poder encontrar por allí. Encontramos todas las marcas del Grupo, espero kilómetros, como Tequila, Nissan, Chevrolet, Jeep, Dodge, Ram, Mazda, Mini, inclusive las motos de MW. Y en el caso de usados, bueno, como es multimarca, incluye también marcas que no son del Grupo Garden y donde también pueden encontrar, bueno, son más de 150 modelos que tienen disponibles y pueden encontrar inclusive motos en usados. ¡Qué espectacular realmente! Bueno, Elsa, si nos podés tirar algún contacto en las redes sociales en donde podamos obtener mayor información. Sabemos que obviamente yéndose a cada uno de estos puntos es donde el mejor detalle van a tener y le van a asesorar correctamente para que justamente puedas encontrar lo que estás buscando. Y pueden contactarnos a través también de nuestras redes sociales de todas las marcas del Grupo Garden. Así también acercarse a cualquiera de nuestras oficinas. Estamos también en el interior, en Encarnación Ciudad de López y Coronel Oviedo con este horario extendido de la feria. Y bueno, también pueden contactarnos a través de nuestra página web. O también pueden encontrarnos en las redes del Grupo Garden. Excelente. Elsa, ¿algo más que quieras agregar? Nos esperamos a todos. Esta es la posibilidad de encontrar su próximo vehículo. Pueden acercarse con la familia esta tarde, a probar los vehículos, a verlos, a recorrer. Y bueno, sí o sí, uno de nuestros asesores, nuestros asesores son excelentes. Van a encontrar el plan que deseen proponer o la manera en la cual deseen realizar el pago de su vehículo y van a poder atentorarlo correctamente y ayudarlos a encontrar su siguiente vehículo. Excelente. Te agradecemos un montón tu tiempo, Elsa, y el mayor de los éxitos para estos días. Gracias, Daisy. Y, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, así estuvimos conversando con Elsa Sanabria, ella es brand manager de Kia, que nos estuvo hablando de esta gran feria de Garden en todo el país. Atendé esto.